Evidentemente, la red está llena de todo tipo de información y videos que circulan por todo el mundo. De estos últimos, los más vistos por propios y extraños son los videos relacionados a fenómenos extranormales, mismos que asombran a cualquiera que se atreve a verlos. Entre la gran diversidad de grabaciones donde se muestran aparentes manifestaciones fantasmales o extraños sucesos que no parecen tener lógica, hay uno que está causando gran polémica en Internet. Se trata de una serie de videos del supuesto fantasma de una niña que se asoma detrás de una puerta de cristal en la alacena de una casa. Las imágenes son sorprendentes. Según se cuenta en algunos sitios de Internet, el dueño de estos videos rentó la casa porque estaba enterado de las extrañas manifestaciones que ocurrían en este sitio. Él también sabía del pasado de la propiedad, pues tenía el conocimiento de que ahí había ocurrido un terrible asesinato. La víctima, una pequeña de 11 años, que fue violada y golpeada hasta la muerte. La persona que supuestamente rentó esta casa embrujada, esperando captar las apariciones fantasmales, pudo percatarse del lugar exacto donde podría captar algo de su interés. Pues comenzó a notar que la puerta de la alacena permanecía abierta y que en ocasiones, cuando se levantaba en medio de la madrugada al baño, escuchaba cómo se abría la puerta. Es por eso que decidió colocar su cámara de video por las noches, justo frente a la alacena, para averiguar qué era lo que provocaba que se abriera. Al principio, solamente logró captar a la puerta abriéndose por sí sola. Pero en las siguientes noches, continuó su obsesivo intento por captar algo más que pudiera tener como la prueba de que en realidad ocurrían apariciones fantasmales en la finca. Las imágenes que obtuvo son sorprendentes, pues en ellas es posible apreciar el rostro y las manos de una niña que parece asomarse desde el interior de la alacena. Observe y juzgue usted mismo. Oh my God. Oh my God. Go, 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 go. Go up, go, go. Go up. What the hell is that? Do you feel anything better? It's cold. What the hell is that? Oh my God. Oh my God, dude. What the hell is that? Oh, shit. Oh my God. Pero lo más sorprendente para la persona que grabó los videos Fue que el fantasma dejó de aparecerse únicamente en la alacena Pues también logró captarlo en los pasillos de la casa Observe Supuestamente, a partir de este espeluznante encuentro entre el inquilino y el fantasma de la alacena El arrendatario de esta propiedad decidió marcharse de la finca Pues había obtenido lo que buscaba y ya no era necesario permanecer ahí Pues según él, contaba con las pruebas para desafiar a cualquiera Que se atreviera a dudar sobre la existencia de los fenómenos extranormales